El mall es enorme, pero aún así me encontré a Cristina y a Salvador y me recomendaron un lugar donde se pueden ver películas 3D y también hay juegos, hay que verlo. ¿Qué es esto? Estamos promocionando la nueva 3D, Sony 3D TV. ¡Wow! ¿Estás moviendo? ¿Ok? ¡Wow! Sony eres otra onda, de neta. Pero lo interesante de esto es que tiene una cámara y nos podemos ver aquí, en la cámara, batiendo a los pollos. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a la parada, de en la música, de la música! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!